Música Estamos dando la más cordial de las bienvenidas a los estudiantes de intercambio que en este semestre de febrero a junio se integran con nosotros. Es una bienvenida fraterna desde la visión lazayista y obviamente en todo momento los estamos acompañando y animando para que esta sea una experiencia de crecimiento profesional y personal inolvidable y que realmente marque sus vidas para siempre. Música Yo estaba buscando un lugar donde aprendiera todo y absorbiera la mayor parte de las cosas y estando aquí la verdad todo el mundo me ha tratado súper bien, todos son súper amables. Y aparte mis maestros todos trabajan en el ámbito turístico, entonces pues más, les absorbo todo lo que tengo que aprender. Música La verdad que me interesaba mucho venir a México, me gustaba muchísimo México y cuando vi que podía venir a Cancún concretamente ya había estado como turista en Quintana Roo varias veces, entonces no me lo pensé dos veces para vivir lo que ya había vivido, pero no como turista, sino como ya viviendo y conociendo la cultura. Aquí los métodos de trabajo son distintos y vengo a eso a aprender cómo es la vida, cómo trabajan y todo lo que me pueda enseñar México. Música Me gusta muchísimo México y he tenido la oportunidad de viajar y entonces me he dado cuenta de que cada estado dentro de México, cada región tiene su propia cultura. La universidad me está gustando mucho, mis compañeros me están tratando súper bien y pues me estoy tratando muy bien, estoy muy contenta de haber elegido Cancún. Música Bienvenidos a todos los alumnos que están de intercambio con nosotros en la Universidad La Salle Cancún. Espero que esta experiencia sea realmente gratificante, que al final del semestre se vayan con las manos llenas, muy contentos, muy entusiasmados y que en un futuro también recuerden con mucho cariño esta universidad que es parte de su vida ahora. Los recibimos con mucho cariño y todo lo que necesiten siempre estamos aquí para ustedes. Bienvenidos. Música 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 Música